Puntualmente el acto lo pusimos justamente en este mismo día porque creo que tiene una connotación muy grande en relación a lo que escuchamos recién en los discursos de estas rejas formaron parte de lo que fue el edificio en el centro de la ciudad de Río Cuarto de donde se dictó, se empezó a dictar la carrera de ingeniería agronómica en la universidad del centro, un emprendimiento privado en aquellos años, que comenzó en el año 68 y después con la creación de nuestra universidad, muchos de esos alumnos pasaron a formar parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y obtuvieron el título de ingeniero agronómico, un poco enmarcado también en los 45 años de la universidad acordamos hacer este pequeño homenaje Y la posibilidad de contar con alguna de las personas que estuvieron en esos momentos con los familiares Eso también, eso también es muy emotivo escuchamos la palabra de un egresado del ingeniero Castillo que egresado de la facultad del centro de la universidad del centro, perdón y luego fue docente nuestro, hace pocos meses jubilado el señor Yoma, que es integrante de la Comisión Pro Universidad Nacional de Río Cuarto que es un grupo que gestó realmente la instalación definitiva de la Universidad Nacional aquí en la ciudad, muy emotivo, muy lindo el acto también distintos familiares de integrantes o miembros de aquella universidad del centro de la Universidad Nacional de Río Cuarto